El actor, productor y director norteamericano John Malkovich anunció su regreso a México con un interesante montaje que fusiona la ópera, el teatro, la narración escénica y literatura que desde 2009 ha presentado en diversas ciudades del mundo y este mes llega a nuestro país. Se trata de La Comedia Infernal, Confesiones de un Asesino Serial, una serie de monólogos construidos entre áreas de ópera, testimonios escénicos y una presentación del libro donde el consagrado actor interpreta a un psicópata austriaco conocido como Jack Unterbeger. El poeta asesino, quien mató a más de 14 mujeres en diversos países y una vez puesto en libertad se convirtió en un periodista para desde sus escritos manipular a sus lectores de su supuesta inocencia. La Comedia Infernal, Confesiones de un Asesino Serial, se presentará este mes en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris del 12 al 15 de abril para seguir su gira por Guadalajara y Guanajuato y así continuar sus giras por otros países de Latinoamérica. Para más información de este montaje consulte nuestra versión impresa o electrónica. ¡Gracias!